Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Marcio Meléndez y esta es la semana 5 del curso para estudiantes de licenciatura en física en la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Este es el segundo semestre del año 2020 y vamos a continuar un poco con lo que hemos hablado en las primeras semanas de clase. Vamos a entrar ahorita en lo que son, en este curso de evolución estelar, lo que son las configuraciones de equilibrio estelar. ¿Cuáles son los objetivos para la clase de hoy o de esta semana? Vamos a tratar de derivar las ecuaciones de estructura estelar en el caso estático e independiente del tiempo. Esto ya lo habíamos hecho antes, ya ustedes tienen algo de experiencia con esto. En las primeras semanas de clase empezamos a ver algunas de estas ecuaciones, pero vamos a tratar no ni siquiera de derivarlas, sino vamos a tratar de hablar un poco sobre la física de estas ecuaciones de estructura estelar. Estas ecuaciones de estructura estelar nos van a ayudar a introducir un modelo sencillo, que es lo que llamamos el modelo politrópico. Vamos a ver, es una buena aproximación a los modelos de estructura estelar. Claro, estas son aproximaciones que fueron muy importantes a principios del siglo pasado, mediados del siglo pasado. Ahorita tenemos computadoras, tenemos cálculos un poco más sofisticados, pero sin embargo estos modelos politrópicos nos permiten llevar al límite el conocimiento que tenemos sobre las estrellas. Eso es una buena, más por el punto didáctico histórico, de introducir este tipo de modelos. Vamos a resolver las ecuaciones de estado para las nenas blancas, lo que sería la masa de Chandrasekhar. Dentro de este formalismo politrópico vamos a ver en qué momento, en qué condiciones nosotros podemos llegar a la ecuación de la masa de Chandrasekhar, cuando tenemos un gas de electrones degenerado. Después vamos a tratar de entender la relación entre la presión de radiación y la luminosidad de una estrella, que es la luminosidad de Eddington. Vamos a ver que Eddington siempre tenía esta idea de ese balance, las estrellas están en equilibrio, ese balance entre la presión de radiación y la gravedad. Y eso nos va a definir una luminosidad que es muy importante para las estrellas y que tiene aplicaciones reales. Y vamos a hacer alrededor de esta, a través de toda esta presentación, van a ver en las diapositivas distintos ejercicios que son para completar en esta semana. Vamos a hablar un poco más adelante de eso, pero cada vez que veamos un ejercicio, voy a hacer un comentario y estos son los ejercicios que quisiera que ustedes completen en esta semana. Y puede ser que haya un ejercicio extra, para algunos puntos extra, si tienen tiempo en la semana. Yo entiendo que puede ser un poco complicado hacer todos estos ejercicios que voy a mandar. Pero bueno, esos son los objetivos para esta semana o para esta charla de ahorita. Y vamos a empezar ya entonces un poco con estas ecuaciones de estructura estelar. Esto fue algo que vieron más temprano en el curso. Como siempre, como buenos astrofísicos y astrónomos, nuestra estrella es una aproximación, es una esfera. Y dentro de esa esfera tenemos un elemento de volumen, que es este cascarón esférico que tenemos. Y este cascarón se mueve, tenemos una densidad. Sabemos que la densidad, en ciertos casos, dependiendo de los modelos físicos que utilicemos, es una densidad que también es una función del radio de la estrella. Mientras más cerca del núcleo está, más denso es el material. Esa es la densidad nos va a ayudar a definir condiciones de borde para la estrella. Pero es un modelo muy sencillo. Ahora, este modelo, nosotros vamos a ver, cuando empezamos a hablar de las ecuaciones de continuidad de masa, por ejemplo, este modelo de cascarón no es nada más aplicable para una estrella. Tiene muchas aplicaciones en astrofísica. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de vientos, no nada más vientos estelares, pero vientos alrededor de un agujero negro. Nosotros podemos expresar nuestras soluciones en función de este cascarón con cierta masa, con este elemento de masa que se mueve, tiene una velocidad también. En ciertas cosas lo podemos aplicar. Entonces, es importante estos conceptos, como la ecuación que vamos a ver ahorita de equilibrio hidroestático y la continuidad de masa son ecuaciones muy importantes que utilizamos todo el tiempo en astronomía y en astrofísica. Y bueno, empecemos. Nosotros sabemos que a través de las observaciones y varios formalismos teóricos, porque el estudio de las estrellas desde el siglo pasado y han habido premios Nobel en función de lo que es la estructura de las estrellas, como el premio de Chandrasekhar, que vamos a ver más adelante, estos formalismos teóricos han existido. Pero también tenemos observaciones. Nosotros vemos cómo la luminosidad de una estrella cambia. Nosotros podemos ver los diagramas de HR de un cúmulo estelar. Nosotros podemos ver que hay distintos tipos de estrellas, tienen distintos colores, temperaturas, etcétera, tamaños. Entonces sabemos que son organismos, que son objetos dinámicos. Y sin embargo, nosotros sabemos que la estrella evoluciona, y eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero nosotros podemos considerar en un momento, en un instante, como si tomárnosnos una foto instantánea en esa estrella, nosotros podemos considerarla como estática. Vamos a hacer esa aproximación, ¿no? Como una estrella estática en un momento de tiempo. Eso nos va a ayudar mucho cuando estemos resolviendo nuestras ecuaciones de estructura estelar. Sin embargo, nosotros sabemos que, aunque vamos a asumir que la estrella estamos en un momento estático, ¿no? Donde no tenemos esa aceleración o esa velocidad dada por la evolución de la estrella, ¿no? Sin embargo, tiene que existir algún balance. Claramente, las estrellas son como si agarráramos una bañera de líquido y está flotando en el espacio a través de gravedad, campos magnéticos, campos electromagnéticos, pero es un fluido, ¿no? Se comporta muy similarmente como un fluido. Emite radiación en muchos procesos. Tiene que existir un balance entre la gravedad, que siempre es atractiva, y una fuerza opuesta. Esa fuerza opuesta puede ser la presión del gas ideal. Nosotros hemos hablado de eso en mecánica clásica. O la presión de la radiación. Sabemos que los fotones tienen un momento. Entonces, esa presión que es hacia afuera, ya sea por el gas o esa presión radiativa, va a tener que, en cierta manera, balancear la presión de gravedad. Y eso es todo el juego de lo que son las ecuaciones de estructura estelar. Si no tenemos ese balance, no tenemos estrellas. Entonces, cuando estamos hablando de las estrellas, de la estructura estelar, estamos hablando de un balance que tiene que existir entre la gravedad, que es una fuerza atractiva, y todas estas fuerzas que son hacia afuera, que son debido a la presión. Nosotros sabemos que la presión por el área, por ese elemento de área o volumen, es igual a la fuerza. Y después nosotros también podemos integrar la fuerza, tenemos energías, ¿no? Entonces, estos son el formalismo más básico y más sencillo para las estrellas. En principio, son cinco ecuaciones diferenciales acopladas. Eso quiere decir que la solución de una depende de la solución de las otras ecuaciones. Tenemos que resolverlas al mismo tiempo. Y, por lo general, este tipo de ecuaciones diferenciales acopladas se resuelven computacionalmente. Numéricamente es muy fácil resolver este tipo de ecuaciones con las computadoras. Y ahorita que las computadoras han aumentado en velocidad, han disminuido los costos, es muy sencillo crear modelos bien detallados de la estructura estelar. Ecuaciones diferenciales acopladas están en todas partes. De hecho, cuando uno resuelve ecuaciones de mecánica cuántica, y eso vamos a hablar un poco más adelante, cuando hablemos de las opacidades, de las secciones eficaces de los electrones o de los distintos componentes químicos que tenemos, las opacidades monocromáticas, nosotros resolvemos mucho de eso, todo lo que es el problema de dispersión o de colisión entre partículas como electrones y átomos. Todo eso son ecuaciones diferenciales que están acopladas. Y estas ecuaciones, en el caso de la estructura estelar, son las que utilizamos para describir la presión, la temperatura, la masa y la luminosidad de una estrella. Esas son las propiedades fundamentales de una estrella. Nosotros sabemos, acuérdense, que dentro de todo esto, la propiedad más importante de una estrella es la masa. La masa es la que determina cuál es el camino que esa estrella va a tener en su vida. Ahora, todas estas ecuaciones tienen variables independientes, que es el radio, por lo menos, o la distancia del centro de esa estrella a cualquier elemento de masa o de volumen dentro de la estrella. Y dos de las cinco ecuaciones se refieren al transporte de energía. Como dije anteriormente, todo es un balance entre la gravedad y esta presión, o la diferencia de presión que existe dentro de la estrella. Y vamos a ver que los procesos de radiación y convección son los que nos producen cierta cantidad de energía o que va, en cierta forma, a balancear este colapso gravitatorio que tiene la estrella. Tenemos que empezar con ecuaciones diferenciales. Siempre necesitamos tener condiciones de borde. Sabemos que no podemos tener singularidad en el centro de la estrella. Es decir, podemos definir una densidad central. Tenemos medidas, tenemos un tamaño de la estrella. Sabemos que en la atmósfera, cuando ya estamos saliendo de la estrella, tenemos una presión igual a cero. Hay varias condiciones de borde que podemos identificar para poder resolver estas ecuaciones. Y como te digo, las condiciones iniciales son la masa total, que es muy importante, y la composición química de la estrella. Cuando estemos hablando un poco ya de lo que son los procesos de generación de energía, vamos a ver la composición química a través de este coeficiente de opacidad. Tiene que ver un poco con la composición química de la estrella. O qué tan fácil o difícil es para un fotón atravesar o recorrer el interior de una estrella. Entonces, continuamos. Bueno, el problema, como estaba mencionando, cinco ocasiones. Es un problema complicado, con condiciones de borde, condiciones iniciales. Tenemos varias incógnitas. La presión, la densidad, la temperatura, la masa, la opacidad y la tasa de producción de energía. Todas estas son cosas, la emisividad del gas, todas estas son cosas que son incógnitas, que nosotros no tenemos. Simplemente no tenemos, simplemente con ver a una estrella, son cosas que tenemos que derivar de otro tipo de observaciones o parámetros más globales de la estrella. Y las ecuaciones de estructura estelar, las resumimos básicamente. La ecuación de equilibrio hidrostático, que ya hemos visto anteriormente, la conservación de la masa. Como te digo, estas dos primeras, equilibrio hidrostático y conservación de la masa, son sumamente importantes para cualquier problema astrofísico. De hecho, desde el estudio de agujeros negros hasta el colapso gravitatorio de nubes moleculares, vientos moleculares, vientos galácticos, viene dado a través de estas dos ecuaciones. Tenemos la ecuación de la conservación de la energía, generación de la energía, equilibrio térmico y una ecuación de estado, que es la que nos va a relacionar siempre la presión con la densidad y la temperatura. La ecuación de estado es la que nosotros podemos aproximar en algún momento con esta forma politrópica. Es una relación entre la presión y la densidad. Vamos a ver que tiene muchas utilidades. Bueno, empecemos con la primera, con la ecuación de equilibrio hidrostático. Muchas de estas cosas ya las vieron anteriormente. Yo simplemente quiero darles una visión un poco más particular y es importante que este tipo de ecuaciones siempre estén en la mente de uno. Siempre que uno va a desarrollar un problema astrofísico es importante uno partir de este tipo de ecuaciones básicas. Siempre es importante ir a través de estas ecuaciones otra vez, una y una y otra vez. Así que no importa si lo repetimos porque es importante repetirlas bastantes veces. Entonces, como dije, contenemos una estrella esférica con una cáscara de radio R y espesor de R, infinitisimal. Y bueno, siempre podemos empezar desde un punto de vista clásico para entender, ustedes hicieron un formalismo un poco más detallado antes, pero para entender de dónde viene todo esto. Empecemos con Newton, es el punto de vista clásico. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Las dos fuerzas y aceleración son vectores. En este caso, la fuerza neta en ese cascarón es la gravedad que lo atrae y hay una presión que lo soporta. O por lo menos una diferencia de presión entre esas dos capas, entre la parte interior y exterior de ese caparazón. Bueno, esta es la parte de la ecuación diferencial. Si nosotros escribimos eso, nosotros tenemos entonces un término que es el término de la gravedad, que lo tenemos aquí, y tenemos el término de esta presión. Y aquí es simplemente dado, acuérdense desde un punto de vista muy básico, sabemos que la presión es un elemento de fuerza por área o por volumen. Y en ese caso es donde nosotros vamos a empezar. Si nosotros empezamos a resolver esto, nosotros sabemos que la densidad de la esfera, la masa es simplemente este elemento, un elemento infinitesimal de la masa para este cascarón de la esfera. Nosotros podemos sustituir ese elemento de masa en la ecuación anterior, la cual te les mencioné anterior, simplemente era un elemento de la gravedad y lo que el gas ideal está ejerciendo hacia afuera. Y es importante darse cuenta, vamos a seguir aquí, que tenemos la constante gravitatoria, tiene unidades de distancia al cubo por kilogramo por segundo al cuadrado. Por lo tanto, cuando nosotros terminamos de dividir y expandir esta ecuación, esto simplemente es unos procedimientos algebraicos y nos enfocamos en el caso estático, claramente para que esto entonces nosotros simplifiquemos un poco como había dicho anteriormente. Nosotros terminamos con este término, pero en este término podemos ver que esta parte de aquí que nosotros observamos, como dije, la constante gravitatoria tiene unidades, vamos a tratar de ver esto por unidades, tiene unidades de distancia al cubo por kilogramo por segundo al cuadrado. Entonces, para contrarrestar la fuerza de gravedad debe existir un gradiente de presión, que es este gradiente de presión que tenemos aquí. Y esto, bueno, sabemos que es la primera ecuación de estructura estelar donde necesitamos tener ese gradiente de presión. Pero también tenemos un elemento aquí de aceleración. donde esa primera ecuación nosotros podemos definir a través de la ecuación de estado, podemos tener la presión, las opacidades, etc. Y es importante recordar que si integramos la ecuación de equilibrio hidrostático, es lo que estamos viendo aquí, en el lado derecho tenemos la energía gravitatoria, que es lo que tenemos en este lado. Y en el izquierdo, la energía térmica de la estrella, que está asociado al exponente adiabático, el teorema del viral. Básicamente, si la estrella se contrae, aumenta la densidad y emite energía térmica, calor y radiación que escapa a la estrella. Todo eso lo podemos sacar de la primera ecuación de equilibrio hidrostático. Entonces, en función de esta, de este ejercicio que hicimos anteriormente de la introducción a la ecuación de equilibrio hidrostático, quiero formular el primer ejercicio. Vamos a utilizar la ecuación de equilibrio hidrostático para estudiar la presión central en el sol y asumir que la densidad central, vamos a asumir que la densidad central en el sol es de 1.4 gramos por centímetro a la 3. Entonces, para este ejercicio quiero que hagan una aproximación y que transformen la ecuación diferencial en una ecuación de diferencias. La diferencia, con esto tenemos que la presión en la superficie es cero y podemos usar los valores del radio y la masa solar como cantidad conocida. Entendemos que este cálculo en esta aproximación lo que queremos es que tenga una especie de, como una aproximación para tener un poco los órdenes de magnitud, va a ser este cálculo mucho menor que el valor más detallado que incluye el cambio de la masa y la densidad del sol, porque sabemos que la masa y la densidad cambian entre el sol. En este caso, si nosotros usamos esta ecuación como una ecuación de diferencias, nosotros estamos asumiendo básicamente una constante. Vamos a ver que este es mucho menor, pero nos va a ayudar para entender un poco los valores de esto. Ya saben, vamos a utilizar esta ecuación para determinar cuál es la, cuál es la, la presión central en el sol. Esto es muy interesante para entender un poquito los órdenes de magnitud y los valores que sabemos la distancia del sol y la densidad los pueden conseguir en cualquier parte, cuáles son los valores estimados. Entonces, vamos a ver, asumiendo, ¿no? Ya llegamos entonces a lo que es la conservación de la masa. Entonces, asumiendo que el cascarol es suficientemente delgado, entonces sabemos que el volumen, ya lo vimos antes, es aproximadamente esto, ¿no? Reescribiendo esta ecuación, vamos a reescribir esta ecuación con la definición de densidad, obtenemos la ecuación diferencial de conservación de masa, que es muy importante, ¿no? Tiene muchas más aplicaciones y la vamos a ver más adelante. Esta es en su forma diferencial, el cambio de la masa viene dado por este elemento de volumen y la densidad. Vamos a ver más adelante cómo esta ecuación, siempre que la combinamos con la ecuación de equilibrio hidrostático, es la que nos va a ayudar a nosotros a introducir un poco la física dentro de los modelos que nosotros estamos, vamos a postular aquí, especialmente cuando entremos a la parte de los modelos politrópicos. Y entonces, bueno, aquí ya estamos empezando a tener una relación entre la masa, la densidad, anterior vimos la presión, el cambio de presión, el cambio de la gravedad con la masa, ya empezamos a relacionar varias ecuaciones que están relacionadas con las variables, cada una tienen variables comunas, ¿no? Ahora, vamos a seguir entonces con nuestras ecuaciones de estructura esterol. ¿Cuál es la conservación de energía o la generación de energía? En el equilibrio radiativo la pregunta es ¿cuánta energía pasa a través de un cascarón esférico en el interior de una estrella? Eso es lo que queremos saber. ¿Cómo estamos generando esa energía? ¿Cuánta energía se pasa a través de ese cascarón? Entonces, la energía añadida por unidad de masa a una distancia R del campo de radiación es, viene dado por el cambio de esa luminosidad por 4 pi, la distancia al cuadrado por la densidad y por este coeficiente ¿no? que es la emisividad. tiene estas unidades tiene energía por segundo por gramo. Es lo que estamos diciendo cuánta energía producimos nosotros. Y esta emisividad está en función de la densidad del gas, de la temperatura y de la composición química del gas. Dependiendo de qué tipo de gas nosotros tenemos, de qué temperatura esté ese gas va a tener una emisividad o va a producir energía a una tasa distinta. Si nosotros integramos estas ecuaciones tenemos la ecuación de generación de energía que también va a ser muy útil más adelante. Fueron que dentro de esta emisividad nosotros tenemos la composición química y tenemos la densidad y la temperatura del material. Ahora, la variación de temperatura estamos ahorita en el equilibrio térmico o transporte radiativo. Ahora vamos a ver cómo se transporta la energía a través de ese cascarón o en el interior del estrés. Y básicamente estas ecuaciones de aquí salen de integrar la ecuación de transporte radiativo. Pero bueno, vamos a empezar. La variación de temperatura en función del radio es proporcional al flujo de energía. Ese cambio, ese gradiente de presión es proporcional a cuánta energía nosotros tenemos atravesando ese cascarón. El gradiente de presión por la ecuación por lo tanto es k por la densidad dividido por la velocidad de la luz por esa energía, energía por segundo, por la energía que emite la radiación. Aquí k, este k que está aquí, es la opacidad promedio que nosotros también podemos llamar la opacidad de Rossland, que es la suma de todas las contribuciones a la opacidad. Pero sabemos que la opacidad básicamente está relacionada a la sección eficaz del gas. Cada elemento químico tiene una sección eficaz distinta y cada proceso que ocurre, cada proceso radiativo que ocurre dentro del gas, ya sea emisión, absorción, absorción del continuo, de estados en el continuo hacia estados ligados del átomo, todos esos tienen ciertas probabilidades, o tienen una distribución. Esta opacidad depende de la composición química y esa composición química nosotros podemos calcular también por ejemplo las opacidades monocromáticas para cada longitud de onda nosotros también tenemos una opacidad calculada que viene en función de esta distribución o composición química dentro de la estrella. Para modelos mucho más sofisticados nosotros sabemos que una estrella la composición química puede estar en cierto tipo de estrellas estratificadas. Cada estrato a cada distancia tenemos una composición química por eso es importante cada vez que uno se mueve alrededor de la estrella calcular la opacidad en cada una de estas capas del estrella. Ahora el gradiente de presión también es dado por la integral de la distribución de energía que es la radiación de cuerpo negro. Esto es lo que hemos hablado es integrar la ecuación de transporte radiativo y nosotros obtenemos entonces 4 tercios de A por la temperatura al cubo y un gradiente en temperatura donde A es la constante térmica que es 4 veces sigma dividido por la velocidad de luz y tiene un número. Este es el número que tenemos aquí. Al igualar estas dos cantidades tenemos la parte de la radiación y la parte de la presión por radiación obtenemos lo que es la ecuación de equilibrio térmico o transporte radioactivo es importante darnos cuenta entonces que la integral de presión se traduce en una integral de densidad de energía y utilizando la densidad de energía de plan que es esto es donde nosotros obtenemos estos términos de aquí la integral como tal es un tercio de A por T a la 4 estamos hablando de un elemento estamos hablando de la parte diferencial de desintegral básicamente es integrar la radiación de cuerpo negro y la distribución de planes porque sabemos que los fotones tienen momento y ese momento es lo que está creando una presión y esa presión es la que estamos calculando aquí con esta ecuación estamos igualando estos términos y creamos lo que es el equilibrio térmico o el transporte radiativo a través de la estrella esta es otra de las ecuaciones de la estructura estelar ya hemos definido varias de las ecuaciones de la estructura estelar entonces ya tenemos casi todas las herramientas necesarias ya sabemos cómo transportamos energía a través de la estrella ya sabemos cómo se transporta la energía depende de la composición química de la estrella y esa composición química depende de la nosotros también tenemos la temperatura de la estrella tenemos los cambios de presiones tenemos varios elementos tenemos la masa de la estrella sabemos que es una de las condiciones iniciales de la estrella ahora con todo eso nosotros podemos empezar a construir nuestro modelo politrópico y hemos visto los casos más generales como dije de las ecuaciones de equilibrio en el interior de una estrella ahora qué pasa cuando queremos entonces ver un poco más detalle en la relación particular entre la presión y la densidad esta como dije esto es una ecuación que tiene un contexto histórico bien importante y nosotros vamos a analizar ciertos casos límites pero hoy en día con los cálculos computacionales con las computadoras con la evolución de la teoría estelar nosotros podemos resolver estas ecuaciones con mucho más detalle de lo que vamos a ver aquí pero podemos pensar en una especie de ecuación de estado y podemos pensar en un equilibrio convectivo ya sea politrópico o adiabático dado por una constante de proporción dado por una constante de proporción que vamos a definir más adelante una ecuación de estado como te digo que vamos a tratar de ver cómo podemos reaccionar en caso adiabático o politrópico que es el que estamos viendo ahorita en el caso adiabático va a tener un índice muy particular y básicamente como veníamos de la parte del balance hidroestático apárense que siempre es un estudio de la influencia gravitatoria en la densidad y la temperatura de la estrella eso es lo que siempre estamos tratando de ver ese equilibrio ese balance que hay y como dije estos modelos son formas de entender el interior de una estrella para jugar un poco con conceptos básicos y probar límites pero ahorita nosotros podemos incluir muchos más detalles con las supercomputadoras y con los modelos de los que estaban aquí los que están propuestos en este momento entonces bueno nosotros decimos que la presión es proporcional a la densidad y vamos a ver un poco sobre esta constante de proporcionalidad aquí y donde esta gama lo definimos como gama n más 1 entre n donde n es el índice de politrópico es muy sencillo y lo que va a venir a partir de ahorita en todos los slides que vienen ahorita es una serie de aproximaciones y derivaciones algebraicas que nos van a ayudar a expandir un poco este formalismo politrópico entonces empecemos sabemos entonces vamos a empezar aquí esa constante que es K mayúscula no confundir con K minúscula es una constante que no depende del radio incluye términos de temperatura polítrópica y la composición de la estrella esta K tiene la composición de la estrella y también lo que se define como la temperatura polítrópica pero se puede calcular K es una variable que se puede calcular una constante que se puede calcular pero vamos a ver empecemos combinando las ecuaciones de equilibrio de la estática y continuidad de masa esto es siempre va a ser más o menos lo mismo y vamos a acuérdense que una de las variables que era común en esas dos ecuaciones era la masa vamos a eliminar la masa entre ellas en la ecuación de equilibrio estático tenemos que la masa es igual a este el cambio de la presión dado por el radio al cuadrado entre la densidad y la constante gravitatoria y sustituyendo esto en la continuidad de masa obtenemos esta ecuación ahora esta es la ecuación no hemos hecho nada sobre los modelos politrópicos hasta ahorita simplemente hemos combinado la ecuación de equilibrio hidrostático y la de continuidad de masa ahora una vez que tenemos esta ecuación nosotros sustituimos la presión por la presión politrópica que estamos hablando nosotros por esta especie de ecuación de estado donde la presión es proporcional a la densidad a un exponente a una potencia de la densidad y obtenemos una ecuación diferencial de segundo orden que puede ser resuelta con las condiciones de borde donde sabemos que la densidad central es decir nosotros sabemos cuál es la densidad a r igual 0 y la densidad en el exterior de la estrella tenemos esta ecuación donde k es un número independiente del radio donde dije depende de la composición química y de la temperatura politrópica de la estrella ahorita más adelante vamos a un poco más detalles sobre esta constante pero hasta ahorita lo que hemos hecho es simplemente aplicar operaciones algebraicas para reducir y el juego de esto es reducir estas expresiones en una forma que nosotros podemos fácilmente resolver numéricamente ahora hacemos una sustitución más y ahora decimos que la densidad es proporcional a esta variable teta a la n teta y donde n es ese índice politrópico que hemos definido anteriormente esta lambda es un factor es un factor de escala constante nosotros hemos definido esto anteriormente y si sustituimos estas expresiones en la anterior la anterior a la cuarta que es simplemente combinar la ecuación de conservación de masa con el equilibrio de estático no hemos hecho nada hasta ahorita cuando metemos eso y aplicas un poco algunas reglas algebraicas obtenemos esta ecuación seguimos teniendo una ecuación diferencial de segundo orden donde podemos reducir un poco más a esta expresión que tenemos aquí bueno ya hemos aplicado dos empezamos diciendo que la presión era proporcional a la densidad y ahora tenemos la densidad proporcional a esta variable de teta y a el índice de politrópico y cuando tenemos esto esta parte de aquí la podemos definir como alfa que es n más uno sobre cuatro pi por la constante gravitatoria k entonces que k es una constante que depende de la temperatura politrópica y depende de la composición química de la estrella ¿no? a veces lo vamos a llamar c o o x y de este coeficiente que tenemos aquí ahora el ejercicio número dos en función de esto que está aquí ¿no? en función de esto que está aquí ¿cuáles son las unidades de n de alfa? entonces quiero que estén pendientes de el álgebra y como digo basado en esta ecuación una especie de ecuación de estado donde relacionamos la presión con la densidad y con el recíproco del volumen llegamos a esta ecuación en función de esto nosotros conocemos todos estos valores y esto lo puedes ir hacia atrás a la primera definición que tenemos ¿cuáles son las unidades de alfa? para calcular esto van a tener que resolver el álgebra de aquí y poner las unidades ¿no? eso va a ser bien interesante más adelante cuando nosotros empecemos a tener un poco la noción de qué significan estas constantes ¿no? después nos queda una sustitución más esa sustitución es la que nos va a llevar al ejercicio número 3 o sea el ejercicio número 2 querían que vieran cuál era la definición de alfa cuáles eran las unidades de alfa en función de las sustituciones alebráticas que hicimos pero nos queda una sustitución más ahora vamos a decir que el radio es igual a alfa con una constante K que vamos a llamar entonces haciendo esta sustitución la ecuación anterior se reduce a lo que se llama la ecuación de Lane Mnet que es esta que está aquí esta es la ecuación politrópica y esta es la ecuación final entonces hemos hecho hasta ahorita hicimos tres sustituciones la presión proporcional la densidad la densidad proporcional a la variable teta y al índice politrópico y nada y ahorita el radio recuerda que el radio era una de las variables es ahorita igual a la esta constante alfa y a una nueva variable K y esta variable es una variable que no tiene dimensiones entonces tenemos la ecuación de Lane Mnet de índice N que es lo que se llama esto es importante aquí el radio es proporcional a esta variable esto nos va a ser muy útil más adelante esta variable el radio es proporcional a esta variable ahora les pongo esta ecuación que está aquí es una ecuación que tiene algunas soluciones analíticas para ciertos valores de N pero por lo general se resuelve numéricamente y esto que está aquí es una tabla de los valores numéricos de resolver esta ecuación diferencial aquí en rojo tengo un valor que va a ser importante cuando estemos calculando la masa de Chandrasekhar vamos a ver que uno simplemente puede venir al índice este es el índice politrópico uno puede venir al índice que uno quiere y uno consigue en tablas el valor numérico para eso y esto después uno lo sustituye y vamos a ver qué significan estas variables el primer cero de la función y estos valores simplemente uno los los utiliza en los resultados que uno quiera porque esta es una ecuación politrópica la ecuación de Landen para índice n la ecuación de Lane Emden pero a partir de esta ecuación nosotros vamos a sacar valores reales macros de la estrella como el radio de la estrella la masa de la estrella la presión de la estrella la energía de la estrella la energía potencial gravitatoria de la estrella todo en función de esto y para eso necesitamos algunos de estos resultados numéricos ahora que hay un ejercicio extra que si ustedes están oyendo esto no va a estar en la guía de ejercicios pero lo estoy hablando yo aquí para tener un ejercicio extra que es hacer un programa en Python o el lenguaje de programación que ustedes dominen y resolver esta ecuación numéricamente y comprobar que obtienen estos mismos valores que están aquí por lo menos para esta tabla pueden reproducir los valores de esta tabla haciendo una integración numérica de esta ecuación entonces este es un ejercicio extra para esta semana después de haber resuelto los ejercicios que están aquí ya llevamos tres ejercicios esto no va a aparecer en la guía de ejercicios esto es un ejercicio extra que estoy diciendo yo aquí verbalmente en esta clase entonces bueno vamos a seguir aquí tienen la referencia donde pueden sacar los valores pero estos valores se consiguen en todas partes la solución numérica de la ecuación de Lane MD de índice politrópico N sigamos un punto entonces ya tenemos la ecuación acuérdense de esta variable la estoy poniendo aquí para recordarnos entonces que hemos hecho varias sustituciones y cada una de esas sustituciones tiene una finalidad tenemos esta ecuación diferencial de segundo orden y es importante recordar que la ecuación de Lane MD debe gobernar en cualquier región donde la densidad es de la forma que definimos esta forma eso es nuestra definición de densidad o sea que esta ecuación se aplica donde la densidad puede cambiar de esta forma y estos son casos donde la relación de la densidad es cierta para la masa en toda la estrella entonces para normalizar de cierta forma que la densidad central sea igual a lambda tenemos un juego de condiciones de borde donde nosotros decimos bueno en el centro de la estrella debe tener un valor de theta central para que nosotros de alguna forma normalicemos en nuestra ocasión de Lane MD y esto es para cumplir con las ecuaciones con las condiciones de borde que tenemos nosotros de aquí salía entonces que las condiciones de norma que estamos normalizando donde la theta central entonces es igual a 1 y donde el radio el radio es igual a 0 recuerden que el radio era proporcional a esta contante esto es lo que hemos definido que el radio era proporcional a chi esto es lo que hicimos anteriormente y por la ecuación de equilibrio estático sabemos que el gradiente de presión es 0 en el centro igual entonces tenemos parece que la presión está relacionado al theta entonces este gradiente también nosotros podemos decir que es igual a 0 entonces lo que hemos hecho hasta ahorita es definir las ecuaciones de borde que nosotros ya habíamos hablado en la parte de ecuaciones de equilibrio radio estático simplemente estamos definiendo cuáles son las ecuaciones de borde que tienen que existir para resolver esta ecuación cuando tenemos ecuaciones diferenciales nosotros tenemos que postular cuáles son las ecuaciones de borde si no no tenemos solución esta es una foto de Emden y de aquí salimos al ejercicio número 4 como les he estado diciendo es más que todo tener cuidado con nuestros formalismos algebraicos como vemos nosotros evolucionado desde nuestra primera aproximación de la presión proporcional a la densidad hemos introducido los índices politrópicos hemos hecho varias aproximaciones y al final llegamos con la ecuación de Lane-Emden pero entonces vamos a ver qué pasa con ciertos casos en particulares otra vez estoy poniendo esto para recordarnos lo que significa cada uno de estos últimos casos variables que introducimos y vamos a ver qué pasa con el caso n igual 0 n igual 1 y n igual 5 este es el ejercicio número 4 y esto es lo que tienen que hacer van a agarrar la ecuación anterior y la van a resolver para estos distintos n y van a obtener obtener estos resultados si ustedes hicieron el cálculo numérico en ese extra crédito en el ejercicio anterior pueden llegar a una gráfica parecida a esta que son las soluciones analíticas y van a poder ver esto en función de las soluciones numéricas que ustedes tienen entonces aquí nos podemos pensar ustedes van a resolver esto pero piensen qué pasa cuando la solución se hace 0 y entonces podemos denotar este Q1 que es lo que yo mencioné antes como el primer 0 como el 0 de esta función es decir cómo hacemos para que esto cuando esto sea 0 entonces aquí tenemos que Q1 va a ser igual a la raíz cuadrada de 6 aquí tenemos otro valor donde se hace 0 y aquí date cuenta que para n igual 5 no tenemos un 0 en la solución no tenemos un 0 en la solución lo que se traduce a una estrella de radio infinito entonces ya podemos empezar a ver que estos estas aproximaciones para ciertos índices aunque esto nos pueden dar estrellas que no sean pueden describir estrellas que no sean físicamente posibles nos ayudan a entender un poco qué es lo que está sucediendo qué es lo que puede pasar al interior de una estrella este theta que está aquí está relacionado al radio de la estrella y a la densidad por lo tanto nosotros este Q1 cada vez que nosotros obtengamos el valor de Q1 ese primer 0 es básicamente el radio de la estrella entonces aquí vemos una forma en la cual nosotros podemos obtener la ecuación de Lane-Emden resolverla y en función de ciertos de estos parámetros que tenemos aquí nosotros podemos determinar propiedades de la estrella digo aquí es fácil ver que la primera que theta por ki es igual a 0 esto nos va a anotar el radio de la estrella ahora cómo podemos seguir sacando propiedades resolver propiedades de estas ecuaciones en el caso para un n arbitrario donde la mayoría de las soluciones es decir y esto es un n arbitrario estoy hablando de n mayor que 5 vimos anteriormente que teníamos lo hicimos para varios para tres coeficientes que es parte del ejercicio anterior pero para un n arbitrario donde la mayoría de las soluciones tienen que ser calculadas de forma numérica y en un caso analítico pero podemos integrar la ecuación de Lane-Emden y encontrar propiedades físicas de la estrella como dije ya nosotros sabíamos que el el primer cero nos iba a dar el radio de la estrella eso es lo que tenemos aquí y sustituyendo las ecuaciones y recuperando todas las variables que habíamos nombrado ya y haciendo las operaciones esta es la solución más completa de la misma forma podemos aplicar lo mismo para la masa y vamos a ver que esto es muy importante cuando vayamos a calcular la masa de Chandrasekhar y también podemos calcular cuál es la presión central todo esto es regresando un poco a las sustituciones que habíamos calculado antes lo que es para R lo que es para theta lo que es para lambda y el que mayúscula estamos recuperando el que mayúscula nosotros volvemos a introducir estas ecuaciones de masa es la sustitución en la ecuación de continuidad de masa en la de el equilibrio termodinámico estamos sustituyendo otra vez toda esta ecuación de estado toda esta ecuación de índice politrópico la ecuación de Leinemde la estamos sustituyendo otra vez en nuestras ecuaciones originales de estructura estelar y esa es la forma en la cual nosotros podemos calcular estas variables físicas de la estrella el libro de Chandrasekhar de estructura estelar en el capítulo 4 está el desarrollo algebraico y sigue la misma anotación que yo estoy siguiendo ahorita ahora por ejemplo nos recordamos que para n igual 1 tenemos que aquí era igual a pi y independiente de la presión central que es lo que nosotros podemos ver aquí que cuando tenemos n igual 1 es independiente el radio es independiente de la presión central ya lo habíamos visto ya habíamos visto cuál era el valor que teníamos y si volvemos a la definición de la temperatura politrópica dentro de esta K mayúscula que tenemos aquí este gas con Eval solo puede tener esta temperatura solo puede tener esta temperatura politrópica entonces sustituyendo algunas de estas variables y viendo cuáles son las condiciones que pasa cuando ponemos n igual a 3 qué pasa con algunos de estos términos algunas de las densidades desaparecen nosotros podemos empezar a tener ciertas propiedades de las estrellas no quiere decir que esas estrellas existan esas estrellas aunque están gobernadas por las ecuaciones de estructura estelar que hemos definido anteriormente no todas estas soluciones politrópicas corresponden a estrellas que existen como vimos hay soluciones que son estrellas que tienen un radio infinito no están ligadas al potencial gravitatorio entonces esta misma forma de que estamos hablando un poco del potencial gravitatorio esta es la ecuación de Petty-Ritter entonces este es el ejercicio número 5 que es derivar la ecuación de la energía potencial de gravedad en un modelo politrópico la ayuda es otra vez como antes volver a combinar todas las ecuaciones de equilibrio de aire estático la continuidad de la masa y la relación politrópica entre la presión y la densidad pueden ir al libro de Chandra Sekar el link que está en el slide anterior de una versión gratis online donde pueden ver el libro y pueden ir a las páginas del capítulo que mencioné anteriormente para revisar cómo se hace esto pero realmente esto es un cálculo algebraico que es bastante sencillo y es bastante común en todas en todos los libros de astrofísica que estén tratando estos modelos politrópicos y las estructuras de estructuras estelares ahora vamos a ver un poco vamos a ver un poco un paso un poco más tangible en el sentido vamos a empezar un poco a ver lo que fue esta discusión a principios del siglo pasado iniciada por Eddington sobre el uso de estos modelos politrópicos entonces vamos a asumir que la presión del gas total y esto es lo que hizo Eddington y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre esto la presión total del gas en la estrella es proporcional a la presión de la radiación y entonces en cualquier parte en cualquier elemento dentro de la estrella empezamos con la presión total del gas ideal y despejamos la temperatura entonces tenemos que la presión total es la presión del gas aquí está el gas ideal y la presión de radiación esta la vimos ya anteriormente y aquí está esto es lo que dice Eddington también que esa presión total es proporcional a la presión del gas en el interior de la estrella podemos difundir beta tenemos entonces la presión por la radiación la podemos reescribir de esta forma ya introduciendo esta variable y tenemos la presión del gas como tal sustituyendo estas ecuaciones aquí nosotros podemos tener entonces un balance donde la presión la presión total la podemos escribir de esta forma ahora a que se les recuerda esta ecuación esta es una ecuación donde tenemos por un lado la presión y por el otro lado la densidad que es lo que estamos haciendo desde el principio esta es nuestra ecuación de estado politrópica donde nosotros tenemos entonces una constante K que depende de beta y en función de la densidad a la potencia cuatro tercios y esto es nuestro politropo ¿si? de grado tres entonces lo que hicimos fue la asunción fue esta ¿no? donde tenemos que la presión del gas ideal es proporcionada a la presión de la radiación y en función de esto que fue lo que estamos asumiendo esto fue lo que asumió Eddington sabiendo cuál es el valor de la presión de radiación y la presión del gas nosotros sustituimos y obtenemos un modelo politrópico de grado n igual tres ahora aquí la presión del gas es la presión del gas ideal y básicamente la presión de radiación es proporcional a la del gas en todo el interior de la estrella y como había dicho este modelo lo propuso en 1920 Sir Arthur Stanley Eddington que era como el rockstar de los astrónomos ustedes deben conocer a Eddington es el que el que ayudó a Einstein para medir su medición famosa del eclipse solar ¿no? y como te digo era una autoridad mundial en astrofísica en este caso vamos a hablar un poco sobre esta variable mu que es la masa molecular promedio cuando estamos hablando de la presión del gas y es básicamente el promedio de las masas de los elementos presentes en la composición química de la estrella dividido por la masa de hidrógeno y multiplicado por la abundancia entonces en este mu que tenemos aquí nosotros tenemos la abundancia de la estrella otra vez volvemos a la composición química de la estrella esa composición química por peso y básicamente esta aproximación de Ainton es lo que permite que la estrella se mantenga politrópica en esta aproximación la estrella se mantiene politrópica como digo aquí está la del gas y aquí tenemos lo que es la densidad del gas aquí tenemos algo ya de la propiedad como tal la propiedad de la estrella por dentro la composición química era una de las variables que nosotros teníamos adentro pero bueno aquí lo logramos aquí logramos llegar a la ecuación politrópica gracias a esta aproximación de Ainton ahora vamos a ver la influencia de Ainton no nada más en esta ecuación pero como como este rockstar en astrofísico cuando hablemos de la próxima persona para nuestra próxima aproximación y es Chandra Sekar como una nota personal Chandra Sekar es uno de mis astrofísicos favoritos porque todo su cálculo de estructura estelar en función y en principio sobre las enanas blancas que es lo que vamos a llamar la masa de Chandra Sekar cuando tienes un gas degenerado de electrones es lo que lo convirtió en famoso pero que en ese momento tuvo unos roces con Eddington como decía era el rockstar de astrofísica en ese momento era la estrella rock de ese momento pero bueno igualito en el 83 en 1983 obtuvo el premio Nobel por su formalidad de estructura estelar pero si tuvo bastantes encontronazos con Eddington porque lo que él postulaba dentro de su mecánica estadística era distinto a lo que Eddington está haciendo porque Chandra Sekar lo que estaba haciendo era una mezcla una especie de mezcla entre la relatividad y la estadística que es un poco en contraste a lo que Eddington pensaba y bueno como digo en el 83 dieron su premio Nobel por las contribuciones a la teoría y evolución estelar sin embargo la interpretación física para la existencia de este límite ahorita vamos a ver cómo lo calculamos es que para una masa que lo exhibe la presión del gas de electrones o la presión del gas en el estado fundamental o la presión de degeneración de esos electrones debido al principio de exclusión de Pauli no sería suficiente para contraer la contracción de la estrella debido al colapso gravitatorio esto es un límite donde entonces rompemos el balance ahora esa presión que tenemos nosotros es esa presión del gas degenerado contra la gravitatoria entonces si nosotros tenemos una masa distinta a eso ya no podemos tener esa presión y la estrella colapsa nosotros sabemos que pasa cuando la estrella pasa este primer estado degenerado de electrones donde todos los electrones están en el mismo nivel básicamente la gravedad es tanto que nosotros forzamos a los electrones a ocupar el mismo nivel y entonces lo que hacemos es esta es la ecuación de la masa que derivamos anteriormente a través de nuestro cálculo politrópico de la ecuación que teníamos anteriormente en el caso relativista podemos definir un politrópico con un índice con índice n igual a 3 es decir un gamma igual a 4 tercios esta es nuestro caso relativista de la estrella politrópica si nosotros aplicamos esta ecuación con esto que estamos aquí obtenemos este valor acuérdense que esta es la ecuación que hicimos anteriormente la de Landen y este es el valor se acuerdan uno de los ejercicios cuando le puse un valor una tabla numérica con los valores numéricos de solución de la ecuación diferencial es estos los valores si ustedes ven la tabla este es básicamente uno de los valores que estaba ahí agarras el valor este con las condiciones de borde que habíamos calculado y para el gas relativista la variable k es este valor que está aquí y para en el caso sin hidrógeno tenemos esta masa media que definí anteriormente el nu igual a 2 y obtenemos entonces la masa de Chandra-Sekar si sustituimos este 2 aquí es 582 y tenemos este valor que está aquí que es 1.46 masas solares básicamente esa es la masa de Chandra-Sekar esa es la masa límite donde si donde nosotros podemos perder el equilibrio entre la radiación de este gas degenerado y la masa por el colapso gravitatorio acuérdense que desde el principio dije que todas estas soluciones politrópicas siempre estamos tratando de resolver ese problema de balance entre el colapso gravitatorio entre la gravedad y la radiación y esa radiación con lo que está empujando está en contrario a la gravedad que siempre atrae esa radiación puede tener distintas formas ¿no? es la radiación del gas es la radiación a través de la generación de energía ¿no? o cuando integramos esta ecuación de transporte radiativo entonces todo eso en este caso llegamos a la función donde esta es la masa límite donde esa presión por el gas generado no puede contra el colapso gravitatorio ahora este número es un poco distinto si ustedes ven el artículo original de Chandra Sekar este número es 5.75 y es porque para calcular este valor como ven aquí utilizo una masa del sol distinta a la que tenemos ahorita que está un poco mejor medida pero aquí vemos un caso práctico donde una solución numérica de la de la ecuación politrópica de grado n igual 3 nos da el valor de la masa de Chandra Sekar para un caso bien particular en el caso degenerado de las enanas blancas ahora para terminar ya podemos hablar un poco de la luminosidad de que también podemos de alguna forma extraer de las ecuaciones que hemos utilizado ya o que hemos introducido durante esta clase y básicamente la pregunta que nos hacemos existe algún límite sobre cuánta energía una estrella puede producir y esto es dentro del formalismo de las ecuaciones de estructura estelar básicamente es la luminosidad cuando la fuerza gravitatoria es igual a la radiativa si la luminosidad es más grande que el límite de Einstein entonces la estrella pierde masa es decir ya no está en equilibrio entonces podemos tenemos otra vez nuestra presión de radiación integramos nuestra ocasión de transporte radiativo para obtener nuestra presión de radiación nosotros tenemos nuestra otra ecuación de generación de energía donde tenemos capa y donde tenemos el gradiente de presión otra vez el colapso gravitatorio la gravedad de la ecuación de equilibrio hidrostático así que en esta capa es donde tenemos varias cosas sobre la propiedad del gas como tal si diferenciamos esta ecuación básicamente y con respecto al radio que es nuestra variable y la sustituimos en la ecuación de transporte radiativo y dividimos por la ecuación de equilibrio hidrostático esta es la ecuación de transporte radiativo y la dividimos por la ecuación de equilibrio hidrostático tenemos esta expresión aproximada para la luminosidad de Hinton en función de luminosidades solares en función de la masa y la masa solar ahora en el caso de la sección eficaz vamos a ver qué es lo que pasa en cierto vamos a tratar de agarrar esta ecuación que es una ecuación genérica aproximada de la luminosidad de Hinton qué es lo que pasa y acuérdense que la luminosidad entonces depende de la masa de la masa de la estrella y eso va a ser muy importante porque esta luminosidad de Hinton nosotros la podemos aplicar para muchos tipos de problemas astrofísicos por ejemplo para agujeros negros la masa del agujero negro es una de las variables que necesitamos para saber cuál es su luminosidad y en función de la luminosidad de Hinton podemos saber cómo es la creación del agujero negro del disco de acreción alrededor de un agujero negro etcétera ahora qué es lo que pasa por ejemplo en el caso de la sección eficaz la dispersión de electrones la opacidad promedio viene dado por esto es decir vamos a hablar en un caso cuando el hidrógeno está completamente fotovionizado vamos a hablar una estrella por ejemplo en la secuencia principal donde el hidrógeno está ya completamente fotovionizado de repente ya estamos saliendo de la estrella entonces la opacidad puede ser representada por la significación de los electrones simplemente los electrones en ese caso esto es lo que nos da la representación de los electrones donde esta es la abundancia de la abundancia de la composición química donde es la abundancia fraccional del hidrógeno entonces para una estrella al final de la secuencia principal nosotros podemos obtener un valor de la luminosidad de Eddington de esta manera de esta forma es básicamente reemplazando las opacidades en función de este de lo que nosotros conocemos que es lo que está pasando de la estrella dentro de la estrella entonces simplemente puedes agarrar una masa 90 masas solares 100 masas solares ponerla aquí tener un valor de 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 esto en este caso yo estoy aproximando la capa con este valor y en función de ese valor que tú tengas una masa de la estrella tú puedes tener cuál es su luminosidad es decir cuál es el límite en el cual pierdes ese balance entre la fuerza gravitatoria y la fuerza y aquí es donde llegamos a varios puntos donde por ejemplo estrellas de que lleguen al límite de 100 luminosidades etcétera en función de Eddington en luminosidades solares por ejemplo son estrellas sumamente grandes y que están en ese límite donde están a punto de perder su balance y bueno después que pierden el balance simplemente tienen un colapso gravitatorio esa parte de la evolución de la estrella y eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos hablando un poco de cómo estas ecuaciones evolucionan con el tiempo entonces este es el final de la primera semana de esta semana 5 donde hablamos un poco de las ecuaciones de estructura estelar introducimos el contexto de los conceptos de ecuaciones politrópicas como una especie de ecuaciones de estado repasamos un poco cómo habíamos generado estas ecuaciones de estructura estelar porque es lo que nos va a dar un poco la física en estos modelos politrópicos introducimos y vimos varios casos particulares para distintos índices politrópicos y asigné varios ejercicios que están dentro de esta presentación con un ejercicio extra si tienen tiempo que es el de crear un programa para resolver la ecuación politrópica de grado n numéricamente bueno muchas gracias espero que hayan disfrutado esta clase y nos vemos entonces la semana que viene con la continuación de esto donde vamos a ver la evolución un poco de de las estrellas una vez que salimos de esta parte estática hasta luego